Esta vez sin pala, sin pala, adivino Hay bloques invisibles y... Seguro que hay un puente invisible, ¿no? Quita Que no puedo correr los bloques No puedo saltar Aquí hay Tírame los, tírame los Tres, cuatro, cinco y seis Oye, he descubierto que os puedo duplicar si te los paso ¡Ah! ¿Qué? ¡Hala, hala, hala! ¡Nos vemos, pringados! El que llegue último es Joto ¡Eso ha sido muy interesante! Bro, bro Que luego los Mikejotos se ofenden, tío Un poquito de respeto para todos, ¿vale? Claro, hay Miketeros y Mikejotos Yo me ofendo Te tiro la caña, papu Ahora intenta compensarlo Ahora intenta compensarlo Me cipeo con razón, lo siento